Hola mi gente hermosa, los saludos a mi Itzel y Zárraga, la perla de Dios de Guasave, Sinaloa. Y estamos nuevamente con todos ustedes como cada viernes, que esperamos con ansias, con mucho corazón para venir a interpretarles estos bonitos temas que traemos para todos ustedes. Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes esta noche a estar nuevamente con todo el público? Hola Itzel, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Sánchez Mexicana, TV Radio y público en general. Bienvenidos a una otra transmisión más desde casita, por supuesto, hoy haciendo un homenaje al bolero romántico. Vamos a tener una noche bohemia, así como otras, pero hoy va a ser más romántico en todo esto Itzel. Y pues nosotros nos da mucho gusto, mis amigos, que ya se empiecen a conectar. Y como siempre, nosotros vamos a pasar el video a todos nuestros contactos Itzel. Claro que sí, vamos a empezar compartiendo, les encargamos que nos apoyen a compartir a todos los fans de Itzel y Zárraga, la perla de Dios. Estamos súper, súper emocionados de estar como cada viernes con todos ustedes. Claro que sí, damas y caballeros. Nosotros, recuerda usted que nosotros estamos enlazándonos directamente hasta Chancay, Perú, con nuestro gran amigo Felipe Carlos y su programa México y sus canciones de Radio Líder. Así es que nosotros les mandamos un abrazo muy fuerte desde la Ciudad de México. Así es que con mucho cariño y gracias por todo el apoyo que nos están brindando por esos lugares de Perú. Claro. Y bienvenidos sean todos ustedes, ya se está conectando la gente Itzel. Sí, vamos a empezar a compartir, les encargamos que nos apoyen a compartir para llegar a más y más público. Claro que sí, damas y caballeros, si alguien ya tiene por ahí algún saludo, pues con mucho gusto, manden los saludos para que nosotros los empecemos a mencionar. Marco Antonio Elguín dice, hola, hola, buenas noches y bonita noche para todos. Pues ya está ahí conectado, pues con mucho gusto nosotros vamos a empezar a compartir este video. Si tienes ahí a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, a tu tío, a tus primos, mándales este video porque van a escuchar boleros, boleros que hicieron historia como todo lo que hemos estado presentando viernes tras viernes aquí a través de las páginas de Itzel y Zara y por supuesto de Segunda Mexicana TV Radio. Así es que les encargo, vean los videos también ya están en el canal de Segunda Mexicana ahí en YouTube y con mucho gusto los dos estamos aquí para servirles con todo el cariño del mundo Itzel. Así es Vicente, pues estamos compartiendo para que más gente alcance a vernos, estamos entrando a nuevos grupos, a nuevas personas que realmente hemos visto que cada viernes hemos crecido más y más con todo el público. Eso es lo que nos llena de emoción, nos llena de pues alegría sentir el público con nosotros. Claro que sí, quiero aprovechar también el espacio para mandarle un abrazo muy afectuoso a nuestro gran promotor artístico allá en Centroamérica, el señor Santos Chalé, que está en estos momentos en Guatemala. Con mucho cariño le mando un abrazo muy fuerte a nuestro gran amigo que ya pronto vamos a empezar a darle con tubo Itzel. Claro que sí, hasta Guatemala, qué padrísimo Vicente, ya pronto, primero de ellos andaremos por allá interpretando estos bonitos temas que traemos para todos ustedes. Claro que sí, damas y caballeros, ya permítame un minuto más, Margarita Castro Salazar dice saludos desde Palos Blancos, Guasave, Sinaloa. Saluditos hermosa, una de las fans, la fans número guante, Itzel y Zárraga, la perla de Dios, hasta Palos Blancos, hermosa, besitos. Dice, te admiro mucho, Itzel y Zárraga, la perla de Dios, de Guasave, Sinaloa, claro que sí. Muchas gracias, hermosa, saluditos, bendiciones. Ya se están conectando, voy a compartir, por favor, permítame un minuto más y comparto en todos los grupos que tenemos aquí que amablemente nos han estado apoyando y aceptando día con día, así es que permítame usted por favor y vamos a mandar este video hasta sus grupos para que todos lo vean, ¿no? Y seamos parte de esta historia musical que estamos haciendo con Itzel y Zárraga, la perla de Dios, desde Guasave, Sinaloa, por supuesto ella y nosotros estamos aquí en la Ciudad de México en esos momentos, todavía en casita con esta pandemia, pero sabemos que pronto nos va a terminar todo esto y nos vamos a ver ya en los espectáculos en vivo, así es que con mucho cariño nosotros trabajando para todos ustedes. Así es, estamos compartiendo y compartiéndose y estamos detrás de cámaras, descargamos y compartan para llegar a más público. Aquí nuestra amiga Agüera Montoya de Michoacán se está conectando. Ah, besitos, hermosa, saluditos a la perita de Michoacán. Francisco Javier Rodelo Valle. Saluditos a nuestro amigo Francisco, bendiciones, gracias por apoyarnos. Nuestra amiga que nos sigue viendo por viernes, Chuyita Moreno. Hermosa, como siempre, besitos. Desde Yuma, Arizona, Alberto Peñuelas. Saluditos, saluditos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Desde La Paz, Baja California Sur, Jerónimo, Valenzuela. Ea, saluditos, bendiciones. Y por las tierras guatemaltecas a nuestro amigo Potrillo de Logurdes. Uy, saluditos, muchas gracias. Perfectamente, seguimos compartiendo, ya estamos en el minuto casi por terminar, para dar inicio a este programa romántico, a esta bohemia, esta noche bohemia, sí señor. Vamos a disfrutar de los boleros que han hecho historia. Y tenemos varios boleros muy bonitos que va a ver, usted se va a deleitar con ellos en la voz, precisamente, de Itzel y Záraga, la perra de Dios. Traemos muchas cosas muy bonitas. Desde Palo Blanco, tu tío Alberto Castro Escárrega. Saludos para toda la familia, hasta Palos Blancos, Wasabes, sí señor, saluditos. Y nuestro amigo, el gran mariachi Jorge Hernández. Arriba el mariachi, sí señor, saluditos, bendiciones. Bueno, creo que ahora sí, ya terminé de este lado Itzel, ya estamos en la parte de Sangre Mexicana TV Radio, ya compartí por si alguien quiere irse de aquel lado, con mucho gusto, los estamos esperando también por esos rumbos. Así es que Ricardo Javier Rodas dice, con mucho gusto y ansioso de escuchar esa bella voz de Itzel y Záraga. Abrazos a los dos, enhorabuena, gracias amigo Ricardo, qué bonito, él está ya por Morelos, allá en Puernavaca. Qué bueno, felicidades. Puernavaca, señor. Pues vamos a dar inicio, présteme la divina, vamos a dar inicio con una bella canción, es una de mis preferidas, déjenme decirles, damas y caballeros, es una de las preferidas de nosotros, de su servidor Vicente Orguien Sánchez. Entonces, esta canción se titula Desdén, bueno, son compositores, tres, ellos son Juliano Castro Valencia, José Pafumi y el gran Juan Albizu, la voz de Terciopelo, este gran intérprete también de la música mexicana, por supuesto. En 1958, fíjese usted que se dio a conocer en una de las voces también muy bonitas de Lupita Palomera, esta gran artista también muy famosísima, y hoy en la voz de Itzel y Záraga vamos a dedicárselas con mucho cariño. Con todo el cariño, con todo el amor, con el entusiasmo. Esta canción se titula Desdén, esperando que se la pase bonito como nosotros nos la vamos a pasar, ya estamos aquí brindando Itzel desde ya. Desde tempranito. Perfectamente. Vamos a dar inicio, damas y caballeros, con esta canción que iniciamos esta noche bohemia, Itzel. Tras nochear, es tu vida como un carrusel, que por más vueltas y vueltas des, en el mismo lugar. Ser infiel, vuelve a ser como el cuento aquel, que por más bueno que quieras ser, malo siempre serás. Tú, me heriste cuando decidé, te olvidaste que yo también tengo un corazón. Tú, me has hecho tanto sufrir, me has hecho tanto llorar, con desesperación. a mi amor, me has hecho tanto sufrido así que yo también tengo un nuestro el capital. me has hecho tanto sufrir, aquí en mi alma que vi. No ves que sin ti yo no puedo vivir, ya no puedo vivir, No ves que sin ti yo no puedo vivir, me quiero sentirte otra vez, Quiero agarrar todo el padecer que me dio tu bestia Mírame y sufrí, oye mierda que di No ves que sin ti ya no puedo vivir Ven, quiero sentirte otra vez Quiero agarrar todo el padecer que me dio tu bestia Ven, señor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí, señor! Muchas gracias ¡Que viva, que viva, que viva el bolero romántico y por supuesto en la voz de Itzel Izarra, la perla de Dios, canciones hermosas y esta es una de las consentidas de su servidor Vicente Orguín Sánchez y que bueno te felicito Itzel, te felicito porque es una interpretación nueva en el bolero romántico y toda la gente no me va a dejar mentir bonito y qué bonito es lo bonito, ¿eh? Muchas gracias, es algo nuevo para mí realmente, que realmente es la primera vez que cantamos esto de los boleros y me siento muy muy contenta y emocionada de podérselo expresar al público con todo el corazón Claro que sí, damas y caballeros, por aquí me está diciendo Esteban Quiroz desde Costa Rica, saludos desde Costa Rica y bendiciones Gracias Yesenia Patricia Salazar dice López, saludos desde Palos Blancos, Guasara, Sinaloa ¡Uh! Y pueden mandar un saludo a mi hermana Lucero Salazar López por su cumpleaños Claro que sí, mandamos un saludito muy muy especial a Lucy Salazar López Bendiciones de parte de su amiga Itzel Izarra, la perla de Dios, bendiciones Maritza López Montoya dice hermosa canción magistral interpretación Un abrazo con admiración, saludos para todos los que hacen posible este programa Gracias Dios te bendiga grandemente Itzel Izarra Muchas gracias, bendiciones hermosa Magali Peralta, buenas noches, hermosa canción y la intérprete muy bonito todo, felicidades Saluditos Magali, bendiciones, besitos Marco Antonio Orquín Sánchez dice, wow, llegando y prendiendo lumbre, bravo Itzel Claro que sí, damas y caballeros Sí, 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 encantados Bien, saludos producción por favor, para nuestro amigo Luis Moreno Saluditos, bendiciones, besos Para nuestro amigo Juan Carlos Samillano Saludos, cordiales Graciela Peñuelas Castro de San Rafael Puro arriba San Rafael Guasave, sí señor, saluditos No diga que hola a tu tío desde San Rafael, te manda saludos Saluditos, bendiciones, cordiales, un abrazo fuerte Allá por las tierras Cacharillas Wow Pastor Manolo Rodríguez Favela Wow, saluditos, bendiciones, pastor Muchas bendiciones, un abrazo cordial A nuestro amigo Rigoberto Cepeda de los Luceros de Valle de Guato Saluditos, bendiciones Besitos para todos los que nos están viendo y se están uniendo nuevamente Perfectamente, aquí Gloria Espinosa Morales dice, hermosa voz, no me canso de escuchar su linda voz, felicidades Itzel Muchas gracias, hermosa, gracias por estar con nosotros Pues ahí están los saludos Armando Palafox dice, buenas noches Vicente Olguín Sánchez, Isabel Izárraga, la Perla de Dios, saludos Ya también se unió con nosotros Armando Palafox Y nuestro amigo, el poeta de Mesa, Ander, Antonio Luis Sánchez Abrazos, abrazos Vamos a continuar con los boleros, porque esta noche es boeta A ver cual traemos para toda la gente Vicente Otra canción muy bonita, también muy conocida de todos ustedes Solamente una vez del flaco de oro Agustín Lara Wow, wow, wow Vamos a afinar la guitarra Itzel, si me permites por favor Adelante, adelante, yo sigo compartiendo y entre más compartan Recuerden que entre más compartan, más lejos llegamos Claro que sí Damas y caballeros, permítame usted poner a la Divina en tono En tono adecuado para que, pues para que se escuche bonito Bueno, pues yo ya sabe que aquí, este sencillamente estoy tratando de acompañar a Itzel Con mucho cariño para todos ustedes Esta canción se titula Solamente una vez Solamente una vez A ver la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Una vez Nada más En mi cuerpo Brilla la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarecer Hay Hay campanas Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Un corazón Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarece Hay Y cantar Y cantar En el corazón Sí señor, otra canción El Flaco de Oro, Agustín Lara Con mucho cariño, claro que sí damas y caballeros Seguimos mencionando Karina Rodríguez de Concord, California Saludos a Concord, California Tía, bendiciones y abrazos para toda la familia De López Yaqui desde Ciudad Juárez Saluditos tía, bendiciones a la tía más chula de todas Mariano Rosario Montoya Desde San Rafael Abuela, saluditos, bendiciones Un besote para usted y para toda la familia por allá Besitos Pedro Pablo Mayorga Díaz De Colombia dice Hola mi perla hermosa, saludos desde Colombia Cuando me complaces con 100 años Que cantaba Pedro Infante Un abrazo bien fuerte Viene aquí en el programa 100 años Porque eso no debe de faltar en las poemias Y hoy en esta noche Fíjese que me estoy acordando Me estás haciendo regresar hace casi 20 años Donde mis maestros que en Gloria ya estén Que en paz estén descansando Hacíamos bohemias Y todas esas canciones las cantaban Entonces hoy y después de tanto tiempo Me haces otra vez recordar esas cosas bonitas Y espero que ustedes también se las estén pasando Como nosotros De lo mejor De lo mejor Y de al puro De lo mejor aquí Adelante producción Bien, mientras está viendo los mensajes Producción Marco Antonio dice Como todos los viernes Desde Ciudadanes a Hualcoyotl Escuchando buenas interpretaciones En la voz de la perla de Dios Gracias Toño También Armando Palafox dice Bonitas melodías Y qué voz tan privilegiada Y hermosa tiene Itzel y Zárraga Muchas gracias Saludos desde Puebla De la familia Palafox Gómez Ah, o sea que andas en Puebla Mi amigo Qué bueno Échate un molito Allá Y un tequila A nuestra salud ¿No? Vale pues Aquí Armando Palafox Sí, pues ahí nos vamos Saluditos Magali Peralta Saluditos también Y para Arenas Hernández Armando Saludos desde la Ciudad de México Saluditos Bendiciones amigo Estamos aquí al pendiente Con todo Saluditos Magali Peralta dice ¿Podrás complacernos con la canción A mi manera? Eres un ángel cantando También dice Arenas Hernández Armando Saludos desde la Ciudad de México Bueno pues Aprovecho para mandar saludos A toda la gente de Toluca Allá en Samantua Tenco A la familia Escutia Fuentes Un abrazo muy fuerte A todos ustedes Claro A la gente bonita de ahí del Llanito En Ocoyoacaca A la familia Holguín Y por supuesto a San Lorenzo Huehuetitlán A toda la familia Holguín Sánchez Un abrazo muy fuerte Saluditos Saluditos para nuestro amigo José Alejandro García Medina Saluditos amigo Bendiciones Alejandrito Bendiciones a los Hasta la Ciudad de los Mochis Con nuestro amigo Poli Figueroa Navarro Arriba los Mochis con Poli Bendiciones Saluditos Y para nuestra amiga Jovita Escarrega Saluditos tía Bendiciones Besitos hasta los Mochis Sinaloa Perfectamente Pues vámonos con otra canción Itzel En mi viejo San Juan Otro bolero De los de lujos Damas y caballeros Una canción Súper Súper Muy bonita Del señor Noel Estrada Esta canción Ustedes a mí ya la conocen En mi viejo San Juan Voy a afinar La guitarra Itzel Me permite Por favor Mientras Ayúdanos a compartir Esta transmisión en vivo Para que se una la gente Y nos pasemos Una noche agradable Con las canciones bonitas Y vamos a olvidarnos Un poco del estrés No Itzel Claro Venimos a relajar Vamos a disfrutar De estas bellas canciones Claro Recuerda usted Que esto es Nada más así Tentativamente Porque ya cuando Estemos en acción Todas esas canciones Se van a interpretar Con el mariachi en vivo Todo bonito O sea Va a ser una cosa espectacular Lo van a estar viendo Poco a poco Así es que nosotros Compramos Claro mi gente Claro mi gente hermosa A ver pues El mi viejo San Juan Sí Ahí está En mi viejo San Juan Cuántos sueños Porque En mis noches De infancia Mi primera ilusión Y mis cuentas De amor Son recuerdos Del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso El destino Pero mi corazón Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino borró mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo había pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, ya mi vida se va y a la muerte me llamo. Y no quiero morir alejado de ti, muerto rico de la Eva. Adiós, 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 origen querido. Tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del mar. Y voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós. Y te aplauden, ustedes también aplauden, damas y caballeros, no sé qué, con las ganas. Estamos a gusto, estamos disfrutando y yo creo que voy a tomar un sorbo de agua. Vamos a brindar. Esta fruta es bendita, así es que saludos a todos ustedes, por el bienestar de todos ustedes. Salud. Saluditos, tío, bendiciones para toda la familia por allá, mi tía, Sandra, a los chicos, bendiciones, besitos. De Palos Blanco, Guasado, Sinaloa, el señor Fernando Frías. Saluditos hasta Palos Blanco, nuestro amigo, bendiciones, besitos por allá. De San Rafael, nuestro amigo Rigoberto Sandoval. Saludos, nuestro amigo Rigoberto, saluditos, bendiciones cordiales. Perfectamente, damas y caballeros, continuamos. Vamos a seguir compartiendo este video, todavía tenemos tiempo, estamos iniciando el homenaje al bolero romántico, por supuesto en esta noche bohemia, en la voz de Ixel Izarra, la perla de Dios, desde la Ciudad de México para todo el mundo. Así es que vamos a seguir compartiendo, Ixel, y vamos a esperar. Vamos a compartir. A ver, vamos a ver aquí de este lado, damas y caballeros, vamos a... Vamos a empezar a compartir. Sí, 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 a toda la gente hay que darles el video, que lo vean, porque luego dicen, ah, ¿cómo transmitieron? No supimos. Bueno, sobre todo ya estamos aventándoles el video, para que ustedes, a su vez, también nos ayuden a compartir esto. Así es. Seguimos, seguimos recibiendo saluditos de toda la gente bonita que se está agregando a esta gran transmisión en vivo. Recuerdo que mientras estemos aquí con lo de la pandemia, vamos a seguir molestándoles el oído, para que estemos a gusto un rato, ¿no? Bueno, ya después va a ser en vivo todo, ¿no? Vamos a estar en dos lados. Sí, claro que sí. Estoy compartiendo el video en este momento. Ahí, si gustas, ayudarnos a compartir, que lo voy a agradecer mucho. Ya sabes que con el corazón en la mano siempre estamos agradecidos por el tiempo que nos brindas, por todo lo que estás haciendo para que Ixel y Sarraga día con días se esté dando a conocer más, está abriendo fronteras, se esté llevando la música a donde se tiene que llevar Ixel. Claro que sí, Vicente, con todo el corazón y todo el amor del mundo para todo el público. Aquí nos pone Marco Antonio Luis Sánchez, a la solamente una vez, quizá, en 100 años, no importa el tiempo que pasen, seguiríamos escuchando con mucho gusto a la perla de Dios. Ay, qué rato. Ya, 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 ya despertó el poeta. Está inspirado, ya está inspirando. Es poeta del pueblo, Vicente. Seguro estaba comiendo, pero ya ahorita ya le está haciendo digestión. Ya le está haciendo digestión. Ya se está inspirando. Perfecto, perfecto, Toño. Échale, échale sentimiento a lápiz ahí, a la pluma, ¿no? Bien. Vamos a continuar, domas y caballeros. Vamos a continuar con otra canción, Historia de un amor. ¿Qué te parece, Ixel? Vámonos. Bien, esta canción de Carlos Almarán, Historia de un amor muy bonita. Por cierto, muchos, muchos la han cantado, muchos, no sé cuántos. Pero ahora la van a escuchar en la voz de Itzel y Zárraga, la perla de Dios. Mientras afino la divina Itzel, voy a afinarla. Así es. Así es. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, para donarte para mí tu es religión. En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, y como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin su amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí tu es religión. Y en tus besos yo encontraba, el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, y como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor. de Sinaloa, donde estudió su servidora Itzel Isabel Aperla de Dios, besitos amigo, saluditos cordiales María Ramona Gagiola, tu tía Ana, saluditos tía Ana bendiciones, besitos perfectamente damas y caballeros, continuamos nosotros con el homenaje al voleo romántico por supuesto en esa noche de Bohemia ¿qué te parecen los los voleos Itzel? muy bonitos, muy encantados porque tú traes toda la situación esa de ranchero más bravío y ahora que estás interpretando al voleo, ¿cómo sientes? pues imagínate es como ¿cómo te puedo explicar? es algo diferente te lo puedo conversar porque es algo como más romántico es como dar una vuelta a la ruleta, se puede decir porque yo soy como más bravía, más ranchera pero también es un gusto, es una alegría, es una satisfacción sentir eso de poder interpretar otros géneros que con mucho corazón y con todo el cariño del mundo lo hacemos es algo nuevo para nosotros ¿es más difícil el bolero que la ranchera o...? pues la verdad no es, no es, ninguno son difíciles simplemente hay que ponerle el corazón el entusiasmo y todo fluye solito sí, no, y además fíjate que armónicamente, vamos a llamarlo así musicalmente, el bolero tiene más armonías, tiene más juego de acordes y de tonos, entonces a mí se me hace más un poco más difícil el bolero porque son más tonos, ¿no? los que tenemos que estar manejando pero nosotros con mucho tamaño para el músico no, porque tú dices yo las canto y bien, ¿no? rápido qué bueno sí, seguimos aquí con la gente bonita dicen por ahí a ver, vamos a ver dice Marco Antonio permítame usted cené mole de olla con sus respectivas verduras y tortillitas calientitas eso es un buen motivo para la inspiración, ¿verdad? pues hoy hasta aquí no yo estaría aquí a gusto tocando, ¿no? no, es cierto también nosotros comimos algo parecido riquísimo la producción nos hizo favor de invitar también un caldo tralpeño ahí todo bien rico sabroso, ¿verdad? así es porque creen que estamos aquí inspirados, ¿no? y yo puras ensaladas sí, hombre, ya ves se está comentando nuestro amigo Huerzo Casablanca saluditos bendiciones gran Huerzo un besito saludos amigo Huerzo no sé si estés en esa donde andas pero te mandamos un abrazo muy fuerte y ya sabes que te agradecemos todo el apoyo que nos has brindado porque damas y caballeros él es el personaje que hizo favor de grabar el video oficial allá en el rancho Los Cedros allá en la casa de tus padrinos sí, sí, cómo no saluditos a mis padrinos y a Rancho Los Cedros y pues a nuestro amigo Huerzo gracias por apoyarnos y pues por confiar en nosotros también claro que sí damas y caballeros díganos saluditos cordiales bendiciones a mi amigo Pedro playa de Carmen playa de Carmen playa de Carmen o sea si está ahí o está en otro lado sufriéndola para qué rumbo ándale pues sombras sombras nada más esta canción de José María con Turci y Francisco Lomuto estas canciones muy bonitas de verdad que que nunca van a pasar pues del gusto del gusto del público sabemos que el público que nos ven son muy conocedores de la música de las canciones son críticos y de verdad a mí me da gusto estar frente a ellos sí y además lo haces bien y tú cualquier canción que te pongan la vas a hacer a tu gusto gracias muchas gracias y yo aquí pues tratando de vamos a interpretarles este tema con todo el corazón Darío Chino Meneses dice como siempre cantando super bien saluditos desde el estado de Guerrero en Sevilla saluditos de arriba Guerrero bendiciones amigo saludos y abrazos tu tía Chiqui Salilar saludos familia hermosa saluditos tía besitos Manuel no se agarra saluditos saluditos cordiales perfectamente damas y caballeros continuamos y esta canción se titula sombras que la luz en Sevilla salgan a la perla de Dios quisiera abrir lentamente mis venas y sale moda perderla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules azul que tienen el cielo y el mar vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí perdida en mi soledad sombras nada más acariciando mis sueños sombras nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy hervida muriendo y entre lágrimas y viendo el pasaje más horrendo de este drama sin final sombras y nada más entre tu vida y mi vida sombras y nada más entre tu amor y mi amor que breve fue tu presencia en mi asminación y ya suero tus manos tu voz como no cierra y nada llegó tu luz que visitó la sombra de mi rincón y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí para mí sin ver que estoy aquí perdida en mi soledad sombras sombras y nada más acariciando mis manos sombras y nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz que estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo este drama y nada más y nada más entre tu vida y mi vida sombras y nada más entre tu amor y mi amor mi señor aplausos damas y caballeros con esa canción tan bonita sombras de José María con Turci y Francisco lo muto fíjese usted qué canción no, no, no señores míos bonitas bonitas cuando se interpretan como tú lo estás haciendo así es que nosotros encantados damas y caballeros estar compartiendo estos momentos son emocionantes no se crea usted aquí se fluye cosas bonitas y con el calor ah pues tienes calor no, no, no si, no, que decías que tenías frío mira, cuando sientes la lumbar por dentro me vas a entender perfectamente seguimos con los saludos damas y caballeros a ver, vamos eh, Magali Peralta dice Ciudad de México quiere mucho Echeli Záraga la perla de Dios felicidades eso Karina Rodríguez Karina Rodríguez dice saludos familia bendiciones ya se unió a la transmisión Karina saludos tía bendiciones besitos Jesús Rodríguez Pardini excelente interpretación bendiciones tío bendiciones besitos mi tío mi tío mi tío mi tío es mi primo mi primo saluditos bendiciones primo hasta San Rafael perfectamente perfectamente Marquandón Morgan Sánchez dice hablando del tipo de música que ahora estás cantando Itzel una vez te escuché cantar una cumbia era la cortina quizá lo recuerdes lo hiciste muy bien esa vez la cortina yo creo que fue un día que anduvimos en una fiesta que nos invitaron pero nosotros siempre hacemos las fiestas así muy muy particular muy de familia casi a puertas cerradas y ahí tocamos de todo y le echamos ganas todos encantados qué bueno que te acuerdes de esos momentos Toño estamos a gusto y este día comimos mole con carne de res si no me equivoco allá por Toluca tu tía Lorena Aguilar saluditos tía bendiciones salud salud el otro nos vamos a brindar nosotros con esta familia que ataranta damas y caballeros salud desde el Meritito Huetamo Vic Santos y arriba Huetamo Michoacán y todo Michoacán si señor arriba saluditos Vic perfectamente Vic desde Tijuana nuestro amigo Sergio Rodelo saluditos amigo Sergio Rodelo de Cuarteto Amiguita y un saludo especial para mi primo Carlos Gabriel Castro Montoya hasta la ciudad de los Mochis saluditos bendiciones hasta los Mochis guasabes desde el Nuevo Sinaloa por allá saluditos perfectamente seguimos damas y caballeros recibiendo mensajes recibiendo menciones todo bonito fíjate que me da mucho gusto que estos programas estén enlazando directamente hasta Chancay Perú con nuestro gran amigo Felipe Carlos y su programa México y sus canciones a través de Radio Líder allá en Perú a toda la gente bonita les mandamos un abrazo muy fuerte claro y su servidor Vicente Orguien Sánchez los hermanos Ábalos están empezando a conectar wow saludos a mis hermosos hermanos Ábalos una excelente agrupación norteña que viene con todo con toda la dinamita como se dice vamos con todo y arriba saluditos para todos los plebes bendiciones Jonathan perdón Lizarraga la perla de Dios besitos y también dice saludos para Sonido Fuerza Tropical allá en Toluca en San Lorenzo Huetitlán ahí está el fans número uno Jonathan Pérez amigo un abrazo muy fuerte a toda la gente bonita saluditos para Vanessa Ramos Armenta hermosa gracias por acompañarnos saluditos saluditos para Jonathan Pérez por acá también bendiciones y vamos a seguir compartiendo si vamos a continuar que te parece continuamos con otra de las canciones que tenemos aquí se llama Cenizas es la canción de Huelo Rivas este también un gran compositor de verdad que canciones de puro lujo y quiero aprovechar el espacio para mandar un abrazo muy fuerte al padrino de Itzel Izarra la perla de Dios Abel Vargas Delfín allá en Querétaro a toda la gente bonita toda la familia Delfín un abrazo muy fuerte a todos ustedes de parte de la la hijada claro que sí me permite por favor la divina vamos a afinarla para continuar con esta canción también muy bonita todas son muy bonitas si Vicente traemos un repertorio muy muy amplio un repertorio con todo el corazón que pues lo preparamos con mucho mucho amor ser Benito Morante como sabes en algo alabero saluditos bendiciones un besito Nacho Sánchez saluditos saluditos cordiales salen pues damas y caballeros esta canción se titula cenizas del señor vuelo Rivas ahora en la voz de Itzel Izarra la perla de Dios ganas después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido después que todo te lo dio mi pobre corazón herido has vuelto a ver para que yo sepa de tu desventura por la amargura de un amor igual al que me diste tú ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste has de saber que de un cariño muerto no existe rencor y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor ya no podré ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste has de saber que de un cariño muerto no existe rencor y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste son los cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor son los cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor ¡Sí, señor! ¡Hey, cenizas, cenizas qué bonito, qué bonito lo bonito y más en la voz de Cienizárraga la perla de Dios saluditos producción saluditos a nuestros amigos de las brisas y el Emiliano Zapata vecinos de San Rafael saluditos un besito para todos por allá bendiciones para nuestra amiga Marilín Roca Rivas de por aquí cerquita de Morelos para nuestro amigo Joaquín Rubio hasta Guasave Sinaloa saludos profe bendiciones besitos besitos cordiales para nuestro amigo Yay saluditos bendiciones bendicionitos saluditos Jonathan Pérez dice saludos para Itzel y Zárraga la mujer guapa que canta saludos también manda saludos para César Urguín también manda saludos para todos los bomberos de San Diego Tianquistenco allá en Toluca de parte de Jonathan arriba los bomberos señor que me estoy quemando eso Marilín López Rivas dice mándale un saludo a Tlantahuacal Morelos para Ilín Ramírez saluditos hermosa para Ilín Ramírez bendiciones de parte de su amigo Itzel y Zárraga la perla de Dios muchísimos besos y abrazos Belito Morán dice saludos Itzel muchos éxitos y te manda una reloxa ay que mucha besitos hermosos Karina Rodríguez dice cántale mi niña hermosa con esa voz hermosa que Dios te dio muchas gracias bravo dice saluditos tía bendiciones besitos de López Yaqui que canción muy bien cantada mi niña felicidades gracias tía bendiciones y gracias por estar con nosotros cada viernes también que cada viernes se conecta perfectamente Jonathan Pérez dice que bonito canta Itzel gracias Jonathan bendiciones besitos de López Yaqui saluditos para todos y para el guapo que está atrás de cámaras ay papá ahí está aquí está el saludo al compositor acabo de apagar mi celular que ya está disponible en todas las plataformas para que la gente que se va uniendo sepa un poquito más de Itzel y Zarraga fíjate Vicente que de los que conocieron a Jacqueline de López Yaqui cuando estaba chica cuando cantaba ella dicen que es muy parecida a la voz de Itzel andele pues perfectamente nos aventamos una tía en el escenario para ajustar cuentas ahí usted y yo así el escenario Karina Rodríguez dice que te mandan saludos desde Concord California para la familia Buena Rodríguez Buena Buena Rodríguez maluditos bendiciones para todos por allá hasta Concord California Marco Antonio dice bravo corto se hace el tiempo viendo y escuchando este bonito programa pues que bueno que se va rápido porque pues si ni modo tenemos que irnos rápido ni modo pero traemos con todo el corazón no hay que bueno que no se estén aburridos a ver que ya lo traemos de invitado para que nos compartan un poquito de sus poemas si yo creo que si desde allá donde esté o ahora que ya se pueda claro que si en vivo y a todo color si Dios me quita la vida otra de las canciones hermosas del repertorio que ya es mundial repertorio mundial pero canciones mexicanas de Luis Demetrio esta canción igual la han visto la han escuchado con varios artistas y hoy la vamos a escuchar en la voz de Itzel Izarraga La Perla de Dios una canción que cuenta mucho para mí es algo muy especial muy muy bonitas canciones Itzel ahorita vamos a afinar a la divina con mucho cariño damas y caballeros son diferentes tonalidades Vicente si como no aquí las situaciones que la divina pues ya se retocaron un poquito vamos pues si Dios me quita la vida en la voz de Itzel Izarraga La Perla de Dios si Dios me quita la vida antes que a ti te voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda enterar otro querer asamorear lo que está el mío si Dios me quita la vida antes que a ti me voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos le da aquel calor que te di sería tan grande mi ser que en el mismo cielo me vuelvo a morir eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locuras me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar si Dios me quita la vida antes que a ti te voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di sería tan grande mi ser que en el mismo cielo me vuelvo a morir si Dios me quita la vida antes que a ti que bonita canción Luis Demetrio se levantó a aplaudirte si Dios me quita la vida hoy en la voz dice Isabel aplauda aplauda a usted que no es de su casa es un placer ahí están las canciones bonitas que hoy preparamos para todos ustedes con mucho cariño no importa que aquí nos estemos asando estamos encantados con mucho gusto quiero mandar un saludo para Efraín Ramírez saluditos en un oso bendiciones y saluditos para Mercedes Sánchez también que aquí se conectó también con nosotros besitos de Romosa y mucho gusto El Celis Arraga la perla de Dios es un nuevo fans destacado de El Celis Arraga perfectamente Jonathan Pérez dice saludos para el buen pan de Cuernavaca Morelos en la satélite Cuernavaca Morelos pues ahí está el saludo para todos ustedes saluditos bendiciones Silvestre Rodríguez ya está dentro de la transmisión y pues está a gusto compartiendo ayayay dice Karina Rodríguez con unos tarros de cerveza ayayay no lo dudo no lo dudo y el buena pan tequila perfectamente Jonathan Pérez dice saludos para mi mamá Marina ella está cenando ah que rico saludos a Marina hasta allá claro saluditos bendiciones y provechito claro que nos dice que está cenando a ver si se nos antoja ay ya que estoy ocupando unos burritos acá de sí de machacos 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 lástima que por acá no hay pero bueno pero tú las puedes hacer ¿verdad? claro que sí Abel Vargas ya está dentro de la transmisión mi amigo Abel saluditos a tu padrino Abel saluditos padrino bendiciones besos besos y gracias por acompañarnos nuevamente Karina Rodríguez dice eso muy bonita canción mi niña e interpretación perfectamente Marco Antonio Olguín dice gracias por la invitación pero padezco de pánico escénico mejor los veo desde casita así decía yo y yo ya no me quiere sacrificar ya me quiere correrlo así decía me fue lo que en paz descanse me dijo una vez que presentamos allá en San Rafael me dijo no ya no vuelvo a venir te voy a cantar me dijo porque si vuelvo a venir me va a dar un infarto y ya nunca ya no fue pero siempre estuve viendo los videos lo que estábamos haciendo perfectamente vamos a brindar con él desde allá donde se encuentre salud para todos ustedes salud amigos aquí en casita vamos a brindar saludcita de la buena un saludazo para tu tío el de él y Zárraga es hijo de tu tío como bien saluditos bendiciones tío besitos aquí te dice bueno Alberto Peñuelas dice tu niña vaya niña que tengo yo tiene la cara de su tía Karina y la voz hermosa de su tía ya que lindo ay dale ya me están guardando no manches no manches ya me están comparando con mis tías pero que bueno Macali dice muy bonita canción Jesús Pinzón Leal dice saludos a Luis Cárdenas Palomino y a Olga Sánchez Cordero saluditos saluditos besitos para todos muchas gracias por acompañarnos perfectamente bueno nosotros continuamos con nuestras canciones traemos un buen retoño no y además ya casi estamos en la recta final ya casi wow flor sin retoño del gran compositor y arreglista si de una vez nos las echamos al plato vámonos esa canción me encanta me encanta como la interpretaba el maestro de maestros el señor Pedri Infante saluditos para nuestra amiga Jacqueline Blay saluditos hermosa besitos y gracias por acompañarnos y para el dolor de cabeza me interrupe Mayter Rivas de Guasave de Guasave de Guasave de Guasave de Guasave saluditos y felicidades para todos vamos pues con esa canción muy bonita flor sin retoño es la voz de Itzel y Zárraga la perla de Dios sembré una flor sin interés yo lo sembré para ver si le lo formó a los tres días que la dejé de regar al volver ya estaba seca ya no quiso recoñear al volver ya estaba seca ya no quiso recoñear yo lo regaba yo lo regaba con agua que cae en el cielo y lo regaba con lágrimas de mis ojos mis amigos me dijeron ya no ríes de esa flor esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón yo lo regaba con agua que cae del cielo y lo regaba y lo regaba con lágrimas con lágrimas de mis ojos y lo regaba mis amigos me dijeron ya no ríes esa flor esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón no retoña no retoña a través de este espacio que se ve pequeño pero nosotros lo hacemos con el fin de que todos ustedes se pasen un rato agradable y por supuesto ahí de paso, de la mano que nos ayude a pasar el video a todos sus contactos sería muy padre que más gente queremos llegar a todo el mundo para cautivar los corazones de todo el público venimos con todo el entusiasmo con todo el cariño y todo el amor para rescatar, para llevar a cabo a conocer la música mexicana para todo el mundo así es y aprovecho este espacio esta invitación por si eres empresario o perteneces o formas parte de la mayordomía de tu pueblo de ahí de donde vivas si ya vienen las fiestas patronales si quieres que Ixel vaya a hacer un espectáculo en vivo, comunícate al 5560915420 con mucho gusto te atendemos y por supuesto en todas las redes sociales de Ixel Izárraga, La Perla de Dios así, búscala en el internet escribes Ixel Izárraga, La Perla de Dios y aparece por arte de magia claro que sí y ahí te pueden contratar y todo eso claro que sí Vicente y pues vamos a seguir mandando saluditos aquí me pone Abel Barucas en fin, me pone el padrino que bello boleros interpretados con gran romanticismo por mi encantadora hija de la preciosa Ixel sensacional, un gran abrazo y bendiciones para todos los que hacen posible este gran programa mis buenos amigos compositores Vicente Holguín, Luis Eberardo Rodríguez y su esposa doña Belén y Sara gracias por tan emotivo y muy bohemia velada romántica felicidades gracias amigo Abel además nos haces falta por las maracas ahí tengo las claves mi amigo pero bueno para el próximo se vienen para acá para que ir a las marackeadas perfectamente me están diciendo Marco Antonio dice les manda saludos la señora Romelia Mejía desde Santana California abrazos a toda la gente saluditos bendiciones Jonathan Pérez dice saludos para Ray Mundo Pérez gracias y buenas noches para Richa Pérez gracias también saluditos cordiales bendiciones y besitos para todos saludos para pizza García y Salomé García saludos a toda la gente bonita por allá en Toluca en San Lorenzo Bobetitlán saluditos para toda la gente de San Lorenzo Bobetitlán dice la constancia hace la diferencia felicidad Vicente gracias para todos ustedes con mucho cariño para que la música bonita siga escuchándose precisamente para las generaciones que vienen atrás de nosotros pues se está encargando de que deje esta parte de la historia para que sigan escuchándola y la sigan disfrutando a través de tu música y de tus canciones de tu voz saluditos para nuestro amigo Raúl Real saluditos amigo Raúl Real bendiciones de parte de conmigo dices elizarraga la perla de dios gracias por acompañarnos saludos para nuestro amigo Alonso Moreno allá en San Rafael arriba San Rafael y Alonso Moreno besitos besitos a nuestra amiga Rocío Bernal saluditos a nuestra amiga Rocío Bernal arriba San Rafael y Guasave todo el mundo dice perfectamente Jonathan Pérez dice saludos para tío Adolfo David ahí están los saludos para Adolfo y David de parte de nosotros de parte de Jonathan Pérez perfectísimo perfectamente vamos con otra canción damas y caballeros porque ya estamos casi en la recta final de este programa y de verdad como estaban diciendo se va rápido sin sentir el tiempo y pues nosotros encantados pues ahorita vamos a irnos con una canción muy bonita también dos cien años cien años de Rubén Fuentes y Alberto Cervantes con mucho cariño wow cien años esa canción es una de las canciones tan tan hermosas si claro que si voy a poner el entorno a la divina me permiten damas y caballeros para que nosotros sigamos trabajando con mucho cariño para todos ustedes espero que se la estén pasando de súper agastajo como nosotros nos la estamos pasando aquí desde la casita desde casita con mucho cariño ok ahí está Rubén Fuentes y Alberto Cervantes cien años en la voz de Inseli Zarrara la perla de Dios pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí me duele me duele hasta la vida saber 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 que me olvidaste pensar que mi desprecio me descañó de ti y sin embargo sigues unida a mi existencia y sin embargo sigues y sin embargo sigues me duele hasta la vida y sin embargo sigues y sin embargo sigues y sin embargo sigues de ti, y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivimos cien años, cien años, pienso en ti. Cien años, que bonita, que bonito bolero, damas y caballeros, y nosotros aquí seguimos recibiendo los saludos de toda la gente bonita, que nos está haciendo favor de acompañar en estos días, dice Jonathan Pérez, saludos para los elegidos y nada más, perfectamente a toda la gente bonita, de todos lados, sabemos que nos ven en diferentes lugares, y agradecemos con el corazón en la mano, el tiempo que nos visualizan, y nos sintonizan, a través de las redes sociales de Itzel y Sarra, que por supuesto allá en Sangre Mexicana TV Radio, a toda la gente bonita, un abrazo muy fuerte, damas y caballeros, nosotros ya casi ya, de hecho ya nos vamos, esta es una de las últimas canciones, Itzel, si la producción ya no tiene saludos, nosotros vamos a, a despedirnos, a despedirnos con esta canción, y si no regresamos para, pues, para despedirnos, ¿no? Claro que sí. De lo último. Ay, Telo Perriba dice, muchas felicidades hermosas y bendiciones, y éxito en tu camino, que sigas todo para adelante, mucho éxito. Muchas gracias por sus bendiciones, y a todas. Ay, que hermoso, saludos, bendiciones, y gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche, que nos hace sentirnos en la gloria, como decimos, es una noche muy, muy mágica, muy bonita, y se los agradecemos a todos ustedes, con todo el corazón. Claro que sí, damas y caballeros, pues vamos a despedirnos con esta canción, de este homenaje al bolero romántico, yo creo, vamos a hacer, no sé, cuatro, cinco, o seis homenajes, porque son miles de boleros, y bueno, nada más, nosotros escogimos estos para todos ustedes, pronto les vamos a dar a saber qué viene a continuación, para el próximo viernes. Claro, es una sorpresita por ahí. A ver, pues vamos a ver, de todos modos hay canciones rancheras para dar y regalar, y sé, así es que nosotros hoy quisimos hacerle el homenaje al bolero romántico, ¿no? Claro que sí, con todo el corazón, y vamos a despedirnos con este tema, que se llama Si nos dejan ahí, las personas que están detrás de cámaras, pues si nos apoyan a cantar, pues con todo el corazón ahí se ponen a echar un buen carabocco ahorita. Claro que sí, de José Alfredo Jiménez, por supuesto, esta canción se titula Si nos dejan, y nosotros vamos. Regresamos para despedirnos de todos ustedes, si hay algún saludo más, lo vamos a mencionar con mucho cariño. Claro. Vámonos pues, si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser infelices todavía. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Se nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, cerquita de Dios. Se nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. ¡Eso, Dios! Ahí está, ahí está, otra canción. Damas y caballeros, con esta canción nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias. Saludos para Humberto Torres Pérez, bendiciones. Y Marco Antonio Olguín Sánchez, como siempre, poniendo rosas y puros aplausos. Muchas gracias a toda la audiencia, a toda la gente que nos sigue día con día. Su amiga Itzel y Zárraga, la perla de Dios, los estima, los quiere, y agradece a todo el público en general, por estar cada noche con nosotros, cada viernes. Y como siempre, les decimos que los queremos, les damos muchos besitos para todos. Sí, Marta Olguín, saludos a Vicente y a Itzel. Bueno, ya se está decidiendo a nosotros. Gracias. Marco Antonio dice, la perseverancia es un duro esfuerzo que fortalece y da valor a cada paso que se da. Buena y bonita noche para todos. Descansen y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! A Incan Rodríguez dice, es mi cumpleaños, felicítame por favor. ¡Uuuh! A Incan Rodríguez, bendiciones. ¿Tienes cumpleaños? No, dice, es mi cumpleaños. A Incan Rodríguez, bendiciones hermosa y que te la pases súper, súper bien este día, esta noche o mañana, no sé qué. Y también dice, felicítame por favor a Ana María Camargo también. ¡Ah, ok! Claro, saluditos, bendiciones y muchas felicidades a Ana María Camargo de parte de su amiga Itzel y Zárraga, la perla de Dios. Que se la pasen súper, súper bien y a festejar, se ha dicho. ¡Claro que sí, damas y caballeros! Pues nosotros ya nos vamos esperando que se la haya pasado bien y como siempre, con el corazón en la mano, les agradecemos. ¡Cuídense mucho! ¿Algún saludos en especial? Saludos para mi Guasave, Sinaloa, a toda la familia, a toda la gente y a todo el mundo, a todos los países que nos sigan. Seguidores de todas, todas partes, bendiciones de parte de su amiga Itzel y Zárraga, la perla de Dios de Guasave, Sinaloa. ¡Hasta la próxima! ¡Besitos!